¿Qué es? ¡Papel! ¿Qué papel? ¿Más vosotros saben qué acontece? Si yo prendo fuego en el papel, ¿quema o no? Vamos a testar, esto es casi como un cientista. Cuando los cientistas quieren ver qué acontece con las cosas, más vosotros no tienen que unir que el fuego. Solo los cientistas, y la persona mayor, ¿verdad? Yo voy a pegar un isquero que yo tengo aquí para poder pegar fuego en él, ¿está? Que aquí tengo, ¿está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo pego aquí y vamos aquí, aquí así. Hacemos un, dos, tres, ¿sí? ¡Guau! No quemó, no quemó, transformó. Mira, ¿de qué material es? No hay papel, es esponja. Esponja. Pero, yo no voy a quemar él, porque sería muy difícil quemar un corazón, ¿no? Pero, si es el corazón, yo pego y paso una bolilla, y pongo aquí, ¿qué acontece? Queda, queda amazado. Pero, si yo paso aquí, ¡Guiki, guiki, 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 guiki. Increíble, ¿no? Pero, mira, usted me va a ayudar. Yo voy a poner este corazón aquí, me voy a sacar todo de aquí, y voy a poner este corazón aquí. Y ahora, yo voy a pegar una varilla mágica. Yo tengo aquí, a ver, aquí está. Aquí está. Una varilla mágica. Y vamos a hacer una cosa, vamos a poner el nombre. Este se llama Joao. Y ese, María. ¿Está? ¿Cómo llama ese? ¿Y ese? ¿Cómo llama ese? ¿Y ese? Ahora, más complejo, mira. ¿Cómo llama ese? ¿Y ese? Ah, muy bien. No sé, ¿cuál gusta más? ¿De Joao o de María? ¿Cuál gusta más? ¿Un solo? ¿De Joao o de María? ¿De María? ¿Cuál es ese? ¿Esse es Joao o María? María. ¿Y usted gusta de María? Sí. Estira su mano así. ¿Tá? Yo voy a pegar a María y voy a poner aquí. Este aquí, ¿vale? Bien fechado así. Y yo voy a pegar a Joao y voy a poner aquí. Y ahora, a la cuenta de tres, vamos a pasar una cosa, ¿verdad? Un, dos, tres. Aquí desapareció, ¿y ahí? ¡Apareció! ¡Una plaza para María! Guau! Muévete a ver, muévete a ver, ¡cuánto legal! ¡No le tome la sede! ¡No le tome la sede! ¡No le tome la sede! ¡Waah! ¡Qué increíble!